¿Estás negociada por tu primer día de escuela? Papá decía que las escuelas eran como prisiones. La escuela no es una prisión. ¿Puedo irme cuando yo quiera? Sí, es una prisión. ¿En qué escuela ibas antes? En ninguna. Mi papá y yo vivíamos en un faro. Pero mi papá no está ahí. Hay algo que quiero que veas. ¿Ese es mi papá? Tiempo atrás. Me contaba historias todas las noches sobre salvajes aventuras que íbamos a tener. Descansa, hija. Dulces sueños. ¡Puerco! ¿Cómo es eso posible? Bienvenida a mi mundo, niña. Stoneburnland, el mundo de los sueños. Tu papá y yo éramos compañeros hace algún tiempo. Tú eres Flip. Cuantaba tus historias todas las noches. Hay que buscar un tesoro. Y este tesoro te concede cualquier deseo aquí en el país de los sueños. Y así lo vería otra vez. Cuando atravesemos la puerta, todo cambiará. Ok. ¿Qué estamos esperando? Ese es el espíritu. Regla número uno. Sé discreta. Si te equivocas, nunca volverás a ver el mundo real. Regla número dos. Tú enfócate. No vinimos a divertirnos. ¡El último es un sueño podrido! Ningún sueño dura por siempre. Tarde o temprano, todos se acaban. No quiero superarlo. Quiero ver a mi papá. El mundo real es más grande de lo que creías. La vida está esperando, Tenebo. Puedes hacer cualquier cosa con lo que sueñas. ¡Diosito, tontos! ¡Mir hacia arriba! ¡No puedo! Dijiste que no nos divertiríamos. Dije que tú no viniste a divertirte. Si no me estoy divirtiendo, algo estoy haciendo mal.